Pa' que le de, pa' que le de, pa' que le de paseo en falda corta La llevo pa' la playa y se la quiere beber Pa' que le de, pa' que le de, pa' que le de la hora y otra cosa Y si no le contesto ya no sabe qué hacer Pa' que le de, pa' que le de, pa' que le de con música de moda Pero cuando se acaba ya no quiere volver Hace un par de horas yo sabía por su historia que se estaba arreglando Ay, qué divina, ella me da buena espina porque viste todo blanco Pues se consta, pero ella está bien rica Ella es pura vida, le encanta la piscina Se pone mojadita y todos se la miran Hace tiempo que ella conoce la rutina Pa' buscarme, ella no para de llamarme Pa' que le de, pa' que le de, pa' que le de paseo en falda corta La llevo pa' la playa y se la quiere beber Pa' que le de, pa' que le de, pa' que le de la hora y otra cosa Y si no le contesto ya no sabe qué hacer Pa' que le de, pa' que le de, pa' que le de con música de moda Pero cuando se acaba ya no quiere volver Uno, dos, tres, dile Llego el fin de semana, el uno no trabaja y por eso es que me llama Anda preocupada porque no tiene la cama que le doble tú a la almohada Llega rápido y deja el disimulo Una corredora de la Fórmula 1 La combi completa pero eso no es de uno Ella es solidaria mientras mueve ese cu-cu-cu-cu Pa' buscarme, ella no para de llamarme Pa' que le de, pa' que le de, pa' que le de paseo en falda corta La llevo pa' la playa y se la quiere beber Pa' que le de, pa' que le de, pa' que le de la hora y otra cosa Y si no le contesto ya no sabe qué hacer Pa' que le de, pa' que le de, pa' que le de con música de moda Pero cuando se acaba ya no quiere volver Pa' que le de, pa' que le de Ella no sabe, ya no sabe quién es Pa' que le de, pa' que le de Pa' que le de, pa' que le de Re, rey Pa' que le de, pa' que le de